Hola, este es el movimiento periodístico de arqueología, es un narrador, atea, filosofía libre. Edición, Edgar Aguilar, fotografía y piratería, Edgar Aguilar. Pero, ¿qué importa? Nos han robado nuestra historia, a mi civilización, Alcua. De lo que muchos desconocen, así como muchos desconocen de la historia de sus amos, los euroafroasiáticos. Si te pregunto quién es Nehemet, no sabes ni siquiera nada de ese tipo. Fue alguien que cambió la civilización de euroafroasiáticos. Y, pero eso no importa ahora. Lo que importa es que te quiero mostrar eso que estás viendo acá. Estas son simples vasijas de las que siempre has visto. Le llaman los grandes historiadores, chivos de pedazolios, estudiantes de historia y supuestos arqueólogos. Te dicen que eran unas vasijas solamente de los indios. Y, ¿verdad?, queriendo dar un nombre exótico, le ponen artesanía, policroma, por los colores que tiene acá. Pero no saben por qué son esos colores. Pero ahora te quiero mostrar que te fijes bien en las patas. En las patas de esta vasija. Lo vamos a llamar así porque así yo le llamo. Bien, te voy a mostrar esta otra. La estás viendo. ¿Ves eso? Mira eso. Pero eso, solamente son gájetes de oficio. Si ves esta otra y esta otra son distintas a la anterior. Algo que esta gente no mira son las figuras que están aquí adentro. Y no saben qué significa. No saben absolutamente por qué son estas pequeñas rayas. Ahora, esa simpática forma que está acá. Ellos piensan que es una olla ceremonial y la ponen de esta forma. No pueden ponerla de esta forma, por supuesto, sería ilógico. Pero la han parado así porque ellos solo piensan eso. O por otra razón, quieren esconder que esto va para abajo. Pero ahorita, déjame explicarte un poquito más de esto. Si miras estas figuras, muchas veces pensaba, ya que la gente me lo estaba tirando. ¿De por qué tienen esta cara de animal? O mira esto, que está acá. No es una forma humana. Pero los grandes, por supuesto, historiadores, arqueólogos y guastillatorios, asesinos de mi civilización, a esto le llaman rituales, dioses. Palabra que ellos trajeron. Esta es una de las más impresionantes. En arcilla pequeña. Si ves esta cara, ves la posición que tienen, los pequeños brazos y los fuertes pies que están acá. Eso no te lo dicen porque es así. Solamente te dicen que es una pequeña pesanilla de los niños. Pero ahora te voy a mostrar algo que se te va a cambiar la idea de lo que verdaderamente dicen ellos, que eran. Me refiero a mi civilización. Porque ustedes son mestizos. Productos de la granja de mestizajes, de esclavos mentales y cadenas que hicieron los euroafroasiáticos. Desde mil cincocientos cuarenta y cinco hasta mil setecientos. Que ya te lo he explicado antes, pero ahora te lo voy a volver a explicar. Pero si no antes mencionarte eso, ya tienes que conocer. ¿Ves eso que está acá? Es una pequeña estatua que han encontrado en algún país por ahí. Pero no es la única. Hay otras más que se las han llevado. Esta por la suerte, por suerte, no se la han llevado a sus bodegas secretas. Y de algunas se las dan a unos ciertos coleccionistas millonarios que les gusta tener algo exótico. ¿Ves eso que está allí? Puedes decir que es una maleta o algo por el estilo. Por ejemplo, les han llamado flamenes en algunos lados. Pero ese nombre, no es el tipo, no es un flamenes. Miren el pedestal que está sentado. Nunca te has dado cuenta de dónde está sentado. Porque ellos nunca te lo dicen. Miras eso que está acá. Eso es algo muy importante. Que ellos tampoco te lo van a decir. Pero lo importante ahorita es que vas a ver eso que está acá. A ti son los astronautas. Ellos se lo ponen en esta parte. Pero aquí, en este momento, este tipo se lo estaba poniendo o se lo estaba quitando. Y estaba sentado en esta forma. Pero hay algo muy importante que ahorita solamente te quiero dar la felicidad. Observa sus manos. ¿La ves? ¿Cómo está allí? ¿Qué interesante? ¿Cómo es? ¿Por qué está sujetado de esta forma? ¿Y por qué le quebraron esto? Bueno, pero esto es otra historia aparte. Que ya te la voy a seguir explicando. Y esto que ves, es el aparato que llevan en la espalda. Que es el traje de sobrevivencia en el espacio. Y ahora, prepárate para ver lo siguiente. Porque esto lo tenés que conocer. Mira esta cosa que está acá. Una pequeña figura. Para vos solamente va a ser una estatua que hicieron los híbridos. Supuestamente los que nos dicen así. Que así nos han bautizado. Pero mira esta otra. ¿Por qué le quitaron la cabeza? Eso lo dejaron enterestado. Esta que está aquí al fondo. Es la que te acabo de enseñar. Bien. En esta que está acá. Mira esta forma. Ahora vas a decirle muchas películas que han dado. Y mucha gente que ahorita está hablando de tanto de los reptilianos. Pero la verdad que no saben si existen o no existen. Solo les han dado el nombre de reptilianos. Illuminati. Y... Bueno, esos reptilianos que les mencionaba. De reptilianos. Porque dicen que vienen de un planeta. Que así se llaman. Y no solamente por eso. Mira la forma de su cabeza. Curioso. Pero esta gente. Fue la que le ayudó a Cristóbal Colón. En los años de 1462. Para invadir. En el territorio continental. El no vino solo. Por eso esta gente. Y observa esto. Este es el brazo. Este que está acá. Y observa que está aquí sentadito. Este es tu cabeza. Que te guste la mano. Pero hay algo acá. ¿Ves esto? Esto. Esto forma a un ser mutante. O que lo está dominando. Ahorita te muestro otra. ¿Ves? Lo tiene agarrado. Lo tiene agarrado. Esta cosa domina al ser humano. Pero no solamente. Es eso que ya todo el mundo lo sabe. Acá. Lo que está viendo. Es otro ser humano. Que también. Tenía un traje especial. Aquí. Sus piernas feltadas. Si ves la posición. Este es su espalda. El muslo. Las piernas. Los pies. Y fíjate bien. Este dibujo. Que dice. Esa. 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 Lo hacer más adelante. Que lo vas a ir conociendo. ¿Ves? Sus brazos. Que están acá. ¿Estoy bien? Y esto no solamente es esto. Es lo que te quiero mostrar. Y esto que está aquí. Es un casco. Se está quitando el traje espacial. Que estaba desayunado. Es un ave. Pero no sé por qué razón. Lo hicieron. De piedra. O será igual que la canción. O que hay en el canal. Pero bien. Mira esta otra. Aquí está. El ser humano. Mira la posición. Que está en cuclillas. Y está como para. Listo para levantarse. Pero. Levantarse por qué. Porque acaba de subir. Esta gente. Alguiena gente. Le dice. La cucucho. ¿De dónde viene esta palabra? Curcucho. ¿La usaste alguna vez? Bueno. Dices de Centroamérica. Porque la escuchaste. Aunque en Colombia. A curcucho le llaman otra cosa. Así que. Mira. La cabeza del ser humano. Y es esto que está acá. Y es esto que está acá. Y es el brazo. Y algo aquí. Lo está sujetando. Raro. ¿Verdad? Y este es el ser que está transportando. ¿Por qué lo transporta? Porque este ser lo dominaba. Y de acá. Y de acá. Y este otro. Los tipos que ahora le llaman rectiliano. Pues la verdad que. Este es un ser humano. Es un ser humano. Bueno. Parece ser humano. Así nos ha llamado. Al Homo Sapiens. Pero la verdad que. Somos miles. De diferentes clases. De Homo Sapiens. Pues bien. Ahora si ves esto. Aquí es el casco. La forma. De rectiliano. Entonces lo movió de esta forma. Para acá. Para poderse lo quitar. Y aquí. Está. La cara. Que. Si. No podemos llamar seres humanos. Pero la verdad que. Estamos unos seres. Vivos. Extraños. Y horrible. Es que nunca. Nos hemos visto. La cara. Con otra luz. Pero eso. Ahora. Que lo estoy mostrando. Ahora. Fíjate en esta otra. Lo ves acá. Aún sigue. Aún sigue. Y esta es una de las. Cosas más raras. Que la gente. No se da cuenta. Aquí está el ser. Que no sé qué es. Pero algo que estoy seguro. Que no es de este mundo. Y no es de mi civilización. Y son de los que trajeron. Los europeos. Para aniquilar a mi civilización. Aquí está la cabeza. Del ser humano. Que está en cuclillas. Listo para. O acurrucado. Listo para levantarse. Y este es el brazo. Que tiene algo así como para el pollo. Que ya va para arriba. Y lo precioso que ves aquí. Este ser. Que se le ha puesto en los hombros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los utilizaban? Y los llamaban. La palabra que han utilizado. Los grandes. Arqueólogos. La. Me. Me. La. Me. Eso. Es muy interesante. Cómo se levanta. Y la posición que tiene. Esta es otra de las cosas. Que ellos no se han explicado. Pero. Tal vez. Si. Los supuestos arqueólogos. Me la. Ven acá. Me la van a robar. Esto es una incubadora. Porque incubaban a sus seres. Digo. No sé si era para matarlos. Para comérselos. O para dominar. A la mente del ser humano. Parece una culebra. Pero la verdad que. No lo sé que es. Pero sí sé que es. Porque mis ancestros. Pudieron salvarse. Los que sobrevivieron al holocausto de 83 años. Ayudados. Por estos seres que están acá. Que dominaban al ser humano. Al euroafroasiático que trajeron. Aquí para dominar. Hicieron el holocausto que ha quedado impune. A través de la historia mundial. Del ser viviente. Parásito. De este pobre planeta. Que se está muriendo. Y es el tercer planeta. Para llegar. El tercer planeta. Para llegar al sol. Y ser destruido. Y es el tercer planeta. Porque en un bosque. El sol. Solo nos alimenta de luz. Y que con eso. Aquí está Mercurio. Aquí está Venus. La tierra. Marte. Estos van. Para el sol. Muy pronto Mercurio. Va a ser consumido por el sol. Y que pasa. El claro. Nos vamos a chicharrar. Aunque creo que por ese tiempo. Ya no voy a estar. Pero. Si ves acá. Esto. Sé curioso. Mira. La incubadora. El animal que está acá. Perdón. Un animal. Un ser viviente. Animales. O sea. Cierta gente que nos gobierna. Y nos hace pedazos. Toda la vida. Animales irracionales. Que piensan que esto. No se los va a comer. O es posible que. Ellos. Están siendo dominados. Por esta cosa. Pero lo que te decía. Que mis ancestros juntaron. Los pocos que quedaron. Y los pocos que quedamos. Esta cosa. Se opciona. Cierta parte del cuerpo. Y es más. Me has escuchado. El gran chupacabra. El chupacabra. Pues. Esta cosa. Que está aquí. Tiene la capacidad. De solucionar. Por lo que. Creo que eso lo hacía. Para castigar. Al ser vivo. Que no lo obedecía. Pero. Que no te de miedo. Porque creo que estos seres. Ya dejaron de existir. Mira acá. Aquí está. La cabeza del ser humano. Y para eso. Muchos que creen. Que son reptilianos. Pues la verdad. Que esto. Como cara de reptil. Es el casco. Aquí se lo levantó. Se lo estaban levantando. Porque lo hacían así. Tal vez para. Mostrarle. Como se tenían que poner. Los cascos. Y largarse del planeta. En cualquier caso. De emergencia. Pero bien. Creo que ya se fuera. Observa. Esta hermosa. De la estructura. Si fuiste a guardia. Algún día. Te vas a dar cuenta. Que te pusiste el casco. Que supuestamente. Aquí están dos de reptilianos. Y esto que está acá. Para sujetártelo. También. Los sombreros. O los rancheros. Se lo utilizan. Para. Ponerse esta bandita aquí. Y eso lo utilizan. Para que no se le caiga a caer. Y acá está. El gran secreto. De los reptilianos. No son reptiles. Como los que dicen. Allí. Que están ahí. Inventados. Los. Grandes. Illuminatis. Los otros reptilianos. Y los otros. De. De. Me dijeron. Me dijeron. Me dijeron. De. De. Newberry. Un. Planeta. Que anda por ahí. Volando. Y dicen. Que viene para acá. Que chistoso. Viene para acá. Y nadie sabe. Que existe. Ni sabe. Que tiene. Solamente. Que dicen. Que vienen. Los reptilianos. Y que no van a comer. Han hecho una película. Donde no están. Haciendo pedazos. Y terminan en el planeta. La verdad. Que ellos ya vinieron acá. Están acá. Se parecen a los seres vivos. Parásitos. Te miras al espejo. Como vas a ver. Es posible que seas. Descendiente de ellos. Pero no lo sabes. Porque está mezclado. Está mezclado. No solamente por las razas. De ellos. Sino que está mezclado. Por las razas. De otros. Seres que vienen. De otro planeta. Y de los que ya se radicaron. Acá. Y se olvidaron. Así como. De los seres vivos. Que son. De algún planeta. De allá. Del espacio. Lo que no entiendo. Es por qué no se van. O por qué se quedan. O. Y por qué están descubriendo. Al mundo. Eso que está acá. Es algo fantástico. Pero no te lo voy a explicar. Porque. Esto sí pertenece. A mi territorio continental. Lo único. No te voy a decir. Así como me robé zapatos. No van a querer robar. La historia. Ni su publicación. Pero esto es muy importante. Que nadie puede. Que lo voy a explicar. Aunque lo dije una vez. Y ahora me dio una gran sorpresa. Que en este museo. Lo tienen. Y aquí. Esta otra. Y aquí está uno. De los. Este creo que era. El jefe de los. De los. Los extraterrestres. Que dominaba. Y ese es el casco. Y esta es la cabeza. De los reptiles. Pero la verdad. Que al bajárselo. Si se lo baja. Pues. Parece un reptil. Por eso le llamaban. Tranquiliano. Fantástica estructura. Esta otra. Fantástica. Mira. Se está saliendo de algo. Bajando. El casco. Ya se lo quitó. Y este es su cara. Se parece a ustedes. El reptil. Y de verdad que si se parece. Si te digo que he visto. Algunos de ellos. Y me han hablado. Eso es porque vas a decir. Que soy más loco. Que Jaime Mabusa. O que otro. Que andan por ahí. Algunos dicen. Que si. Existen extraterrestres. Pero no lo muestran. Solo muestran. Algunos videos. Que están. Sobremontados. Y dicen que es real. Y un día de estos. Vi ahí. O no. Le diré el nombre. Pero. Que le gusta. Salgar de cosas. Extrañas. Extraterrestres. De fantasma. De no sé qué. Voy viendo. El video. De un compañero. De periodismo. Que él lo hizo. Sob. De ahí. Está dando golpe. Y estuvo un buen tiempo. Creo que ya. O ya se aburrieron. O ya se dieron cuenta. Que fue un. Truco. De. De un experto. Que sabe utilizar las cámaras. Bien. Mira esta bota. Esto se ve. Es. Es. Tus piernas. Y su dorso. Pero eso no es lo que pueden contar. Mira su cara. Te parece la de Liti. La de la película. La verdad que los. Estos cinematógrafos. Productores de grandes películas. No solamente vienen. Hacen las cosas. Una porque. Ya vinieron a ver esto. La otra. Porque quieren sacar. Primero. Y. Los acostumbrados. Ustedes. Acerca de. Un futuro. No sé si lejano. O temprano. Pero ya aquí. Ahorita. Ya el mundo está cambiando. Pero no el clima. Ni tampoco la tierra. Sino que el sistema social. Que va a gobernar. Al planeta. Ya. Los gringos. Invasores. Criollos. Radicados acá. Apropiadores. Y ocupadores. De mi territorio continental. Que están bajo. Las cuerdas. De los. De los europeos. Que eran hispanos. Pero ahora se llaman así. En otras cosas. Demostrados. Lo que verdaderamente. Era. Bien. A ver si te asusta. Esta otra. Míralo. Los europeos. Trajeron acá. Asiáticos. Africanos. Para invadir. Y repoblar. A mi territorio. Porque con los asiáticos. Los africanos. Los europeos. Y los oceánicos. Los mezclaron. Para hacer. Diferente clase de razas. Muchas. No se pueden ser razas. Sino que una mezcla. Alrededor de todo. Lo que es mi continente. No. Vamos a ver. Vamos a poner. Norteamérica. Norteamérica. Centroamérica. Y. Sudamérica. Y por acá. Esta. Europa. Que se llamaba. Hispania. Hace 300 años. Algo que mucha gente. Muy poca gente. Lo conoce. Porque lo he estado diciendo. Desde el año. Dos mil novecientos. Cien. Cierto. Mil novecientos ochenta. Pero como. Soy guanaco. Todos decían. Están las. Los títulos de una cabra. Pero. Ni. No hay idea. No te hablo. Desde la fecha. Solo me han borrado. Me han bloqueado. Muchos. Muros. Que. He hecho. Pero bien. El problema es este. Que cuando viene acá. Esta África. Cuando viene el gran supuesto conquistador. Marinero. Mercante. Descubridor. Solo te dicen que el hizo viajes solamente aquí a Centroamérica. Mentira. Convieron. Se han dejado. Totalmente. Esos viajes nunca existieron. El hizo este viaje. Desde aquí hasta aquí. A todo el continente. Y también pasó por este lado. Lo dibujó. Se regresó. A su querida. Ama. De que. Le estaban. Los últimos. Que le estaban pagando. Pero no le pagaron muy bien. Porque después. Te iba a hacer otra historia. Que te contaré. Se los vendió a los ingleses. A los neolandeses. A los franceses. Bueno. En aquel tipo los llamaban franceses. Si no. Que eran comarcas. De reyes. Pero fíjate. En esta figura. La posición. Sentadito. Esa posición. Desde hace rato. Te la estoy diciendo. ¿Y por qué te la digo? Bueno. Algunos ya lo saben. Claro. Algunos le llaman acurrucado. A otros encuplillas. Etcétera. Pero mira tu cara. Mira tu brazo. La posición. Que está sentado. Esa es la más importante. Esa posición. Esa pequeña posición. Que se encuentra sentado. Seguirle recordándose. Pero bien. Estás viendo la figura. Del ser humano. Que sacaron. De las granjas de mestizaje. En la cual. También. Se está en el pez. Porque es otro. Criollo. Descendiente. De los figuros afroasiáticos. Esta otra. Aquí la quisieron destruir. Ciertos salvajes. Que vinieron. No nos la pudieron rescatar. Pero no importa. Aquí le faltan. Quiencesitas. Esta. Se las dejan. A los dos. Los dos. Que están ahí. Esta otra. Imagínate. Qué. Bonita esta cosa. Así me dijo una señora. Cuando lo estaba viendo. Oye qué bonito. Lo que está fotografiando. Y le dije. Esta foto no se humilla. Me la estoy robando. Pero mira. Y mira acá. Y eso. Porque está aquí. La cara. Que tiene. El sed. El sed que no es. De este planeta. Pero se parece. A lo que. Estamos. La paz. Y esta es otra incubadora. Y aquí. Y aquí. Ya. Y aquí.